En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Pisis, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Pisis, tienes una idea muy interesante entre manos en los negocios, pero la gente que te apoyará más en esto, sobre todo los más cercanos como parientes, familiares, podrían no estar de acuerdo, podrían no creer en las bondades de esta idea. Así que haz un esfuerzo supremo por convencerles. En el plano laboral dependiente, cada vez te adaptas más a la situación, a una situación nueva, pero ten presente que vas a chocar con caracteres distintos, con personas que son muy diferentes a ti. Así que calma, tranquilidad, no te exasperes, no tengas reacciones violentas, que sería un tremendo error. ¿Qué hay en el amor para la mujer de Pisis esta semana? La mujer de Pisis va a estar dispuesta a esperar. Esperar, quién sabe, un tiempo más allá de lo que otros consideren prudencial. Pero esta espera podría resultarte positiva, porque esa persona con la que quieres tener una relación, cambiará con el tiempo. El hombre de Pisis cometió el error de creer que tenía bajo su poder, bajo su yugo prácticamente a esa persona. Y de pronto pues se liberó de él, se liberó de estas cadenas imaginarias con que creías tú, le tenías bajo tu dominio. Así que las cosas van a ser muy difíciles que cambien, a tu favor sobre todo. Muchísimas gracias.